Quiero que sea un país lleno de oportunidades, lleno de facilidades, de por más que uno venga de lejos, de provincias, de los pueblos más alejados, los pueblos que ahora nos sentimos olvidados. Yo quiero un país donde pueda yo sentirme orgullosa de ver a mis hijos estudiar tranquilos. Tu voz es nuestra voz. Latina Televisión.